NTV Noticias El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, hizo fuertes declaraciones frente a la crisis médica de Medimás. Sí, nosotros tenemos, como ustedes pueden imaginarse, un gran nivel de insatisfacción con todas las respuestas hasta el día de hoy, pero estamos esperando una decisión de la justicia. Ustedes saben que hay una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la semana pasada se hicieron unas audiencias, y lo mínimo que yo puedo hacer como procurador es esperar a que se pronuncien en esa dirección. Lo que es claro es que nuestra prioridad sigue siendo la salud de los colombianos, yo lo repito muchas veces, aquí no caben plazos, ni términos, ni condiciones. Y pues los errores que se han cometido en el pasado, que se traten de enmendar la mayor brevedad y que el servicio de salud sea el derecho fundamental que es para los colombianos. El Procurador manifestó que no va a bajar la guardia frente a este tema de Medimás que afecta a millones de colombianos. Desde Bogotá les informa Natalia Ruiz. Natalia, gracias. NTV Noticias.